En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, autoridades locales inauguraron un paso a desnivel que por votación de los vecinos del rumbo, llevará el nombre del músico Gustavo Cerati, líder de la banda de rock Soda Stereo. Esta vialidad se ubica en el barrio de Agronomía, en la zona norte de la capital argentina. Recordemos que Cerati falleció en septiembre del 2014, tras permanecer cuatro años en coma. ¡Gracias!